La miel es el único alimento que no se estropea. Se ha encontrado miel en las tumbas de los faraones egipcios y tras ser saboreada por los arqueólogos, fue declarada comestible. Si te gustó este dato, dale like, compártelo, porque nunca es tarde para aprender. Muchas gracias, doña Jari. Ahora sí, yo le di like a ese comentario. Yo también, mira que la miel nunca se caduca y la puede tener a temperatura ambiente mejor y también la puede guardar en la refrigeradora. Lo bueno es que está bien caliente, qué rico. Está aquí, si te que la producción se pasa. Se pasa, se pasa, efectivamente.